Debo decir que de las cosas que más me han dolido en los últimos meses, semanas, ha sido la salida de este señor de... Ay, yo sé, se verá el precio. Se le cortó la voz y todo. Vuelvelo a decir. Páseme, mi novela diaria se ha convertido ver la casa, los famosos. Sí. Me han alegrado varias salidas. Sí. Hay gente que me tiene sin cuidado. Pero a mí me gusta ver el mundo arder. Y me caía muy bien el invitado que tenemos el día de hoy. Valentina, ¿qué es quién? Ay, pues yo lo conozco como comediante. Toda la gente que me ha preguntado a mí lo saben. Me han preguntado, ¿quién es el mejor comediante de Colombia? Yo siempre digo lo mismo. Y acaba de salir... Y acaba de salir de la casa de los famosos. ¡Él es culotauro! Me sacaron, perdí, me echaron. Me dieron una patada en el culo de afuera. ¿Qué le dices a la gente que no votó por ti, desgracias? No, no, es que yo nunca, desde que estaba en el programa, nunca... Es que de pronto pillen. Como que yo veía que cada vez que mandaban alguien a la placa, comenzaban. Gente de Colombia, Panamá, Latinoamérica, voten por mí. Y eso me parecía como limosnear, ¿saben? O sea, como que yo dije, si algún día me sacan es porque de verdad tienen que sacarme y me sacan. Pero entonces creo que tuve que haberlo hecho más. De pronto no, de pronto sí. Ahorita ya no importa, ¿no? Pero no, no le puedo decir nada. Creo que votaron desde el corazón y ya. Eso está bueno. Bueno, pues es culotauro que está hoy con nosotros en Impresentables de los 40. El episodio lo van a encontrar en unas horitas completo en YouTube. Para que lo pillen y para que lo compartan. Y vamos a arrancar con un reto que tenemos con todos los invitados. De ahí sí, antes de mandarnos con preguntas. Queremos saber qué tanto es la putería de las... Puntería, puntería. Por eso eso dije. Puntería. De los invitados. De los famosos en Colombia, porque ahora es parte de ese grupo. Allá hay una canchita de básquet. ¿Desde acá? Desde ahí, sentado, tienes tres oportunidades. No, eso es imposible, ya lo hemos logrado. A ver, ¿cómo vamos a hacerlo? Siempre después de acuerdo. Bueno, pero si lo hacemos, ¿qué? ¿Pongámosle candela a esto o qué? ¿Qué? ¿Qué pides? ¿Piquito entre los dos representantes o qué? Ah, pues me hable picante. Eso lo hacemos todos los días de gratis. Entonces, venga con lengua, va. Vamos. ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien, más. Tres tiros. Tres tiros. ¿Sí, o qué? Sí. Yo le quiero darse un piquito, es más. ¡Ay, Dios mío! Estoy sudando frío, Ñero. ¡Ay, nosotros! ¡Ay, igual tercero! Roberto, si cuando me ve, se siente algo aquí o en las hueas que me subieron. ¡Pa! ¡Ah! ¡Maldición! Se lo quería, Rusia. Bueno, amigo, gracias por la invitación. Oiga, hablando de su salida de la Casa de los Famosos, mucha gente en redes sociales dice que usted salió de la Casa de los Famosos, que parte de la impopularidad en la votación es porque usted no respetaba las creencias religiosas de la gente, que usted decía no, que es que siempre Volo 8 está hablando de Dios. ¿Qué hay que decirle a esa gente? Porque usted dice que es ateo, que es agnóstico. Bueno, yo tengo que decir primero que yo nunca le critiqué el hecho de que él crea en Dios. Creo que esa es una manera respetable de hallar la vida. Es que uno no puede andar por la vida como juzgando y diciendo no, tú no deberías ser esto, tú no deberías ser una persona trans, tú no deberías ser gay, tú no deberías ser discapacitado. Eso jamás pasó en la Casa de los Famosos, simplemente yo hablaba de lo que veía. Y lo que veía era un tipo que en vez de... Es que hay dos comparaciones que para mí son... O sea, la respuesta es la siguiente. Había un competidor que se llamaba Sebastián Gutiérrez. ¿Saben? Que él es cristiano, él es actor, una persona increíble. Que renunció. Sí. Ajá. Y que pues indudablemente la perspectiva que él tenía de Dios era diferente a la Vola 8. Igual ambas completamente respetables. Simplemente me pareció un poco bajo y se lo hice saber a Vola 8 cuando él me nominó y me puso adelante algo así. Y es que tú haces chistes de Dios y te burlas. Entonces creo que también hay un dogmatismo ahí que siento que... Como que siempre he pensado que los purismos dañan todas las cosas. Y más tocando un tema tan denso y tan delicado en un país tan religioso como Colombia, de la religión, yo quedé como... Es que yo nunca he dicho eso. El punto es que cuando él me dijo eso comencé a hacerlo mucho, mucho más. Hacerle mucho más chistes acerca de que él se van a gloriar con la palabra de Dios y que él pone el frente a Dios para... O sea, está bien porque mucha gente pone el frente a Dios para llevar su vida y eso está completamente... Es completamente respetable. Pero que él lo tomara como una estrategia de juego y que lo hiciera para avanzar en una competición me pareció muy, muy, muy bajo. Muy, voy a decir otra vez, muy, muy bajo. Entonces yo se lo hice saber y pues cada vez que tenía la oportunidad de decírselo, siempre fue desde la calma y desde los chistes. Que siento que fue la forma como llevé la competencia. Entonces si él se lo tomó mal, que ver a alguien te interrumpió ahí, es como que no tengo que aclararlo y para nadie es un secreto que... Pues uno de comediante simplemente retrata lo que ve y es un reflejo de la realidad por medio de la sátira, los chistes. Un contexto cómico, como se quiera llamar. Entonces como que nada, el ser lo tomó demasiado personal y de repente sentí que comenzó a descudarse de esa forma. Repito, no está mal que lo haga con Dios porque mucha gente lo hace. Simplemente que lo tome como una estrategia para criticar y juzgar a alguien, eso creo que no está en la palabra de Dios. Entonces creo que mi mamá apenas salí... Y escuchen esta mierda. Apenas salí mi mamá me decía que en la iglesia comenzaron a juzgarla y a criticarla. Por el hecho de que yo estaba adentro hablando de Dios. Ahorita mi mamá está súper... está como que ni me contesta. Está viviendo un viacrucis por su culpa. Pues no creo que por mi culpa, pero creo que la perspectiva que yo tengo de Dios es completamente respetable. Que tiene que ver con un pelado que creció siendo cojo y que mi mala mamá le decía que todo el tiempo orara porque Dios le iba a poner una pierna. Y Dios nunca me puso la pierna. Si me la hubiera puesto yo era así diferente o la... No, mentira, no. No, pero así como alguna vez yo le dije a mi mamá que yo ya no creía en Dios, que yo simplemente creía en ella porque para mi Dios es ella. Para mi Dios es la manera en que ella se levanta todos los días a las 3 de la mañana a hablar por mí y por todos. Entonces creo que tiene que ver con eso, con que simplemente así como yo respeto la idea de que él cree en Dios y que lo pone como una estrategia, también es completamente respetable el hecho de que yo pues no crea en la misma idea que él cree en Dios y ya está bien. O sea, tampoco tengo rachis con eso porque a personas así en el mundo hay bastantes. Oye, como en televisión no muestran tanto al señor Bola 8 cantando, ¿qué es todo lo que canta Bola 8? Él tiene algunos pregones del Pacífico que son muy buenos. A mí de verdad nunca me incomodó porque además Bola 8 tiene un flow muy cabrón. Empezaba con una vaina de y yo me le pegaba, mientras mi amigo Alfredo empezaba, me tiene cansado este tipo. Porque me parecía bueno, incluso en los pregones que el man metía, hacíamos canciones y tal, jamás le critiqué esa vuelta, simplemente lo que se le criticaba es que de repente alguien estaba dormido, es que también era una lámpara con la noche. Alguien estaba dormido y se le sentaba a la vez y comenzaba a cantarle y yo empezaba como, siento que está utilizándolo para incomodar y pues también es una estrategia, pero pues el descanso se respeta, así como el hecho de comer. Ah, sí, yo y esa. ¿Esa fue la de quién? Uy, esa fue. ¿Con este Trujillo? Sí, eso. Uy, ese día fue tan bueno, no se imaginan. A ver, yo dije algo y yo quiero que me lo confirmes o pues no. No, pasa con Bolaochi y con... Y con Julián Truquillo. Truquillo. Julián Truquillo. Que estás comiendo, que ya te emputas, que le pegas a la mesa y ta, ta, ta. Cuando este Trujillo te está diciendo que tú tienes problemas mentales, lo que yo vi, lo que yo dije, para ver si no fue otra cagada, fue yo siento que Culotauro se le está cagando de la risa en la cara y el tipo no se está dando cuenta. No, obvio, obvio. Es lo que pasa es que creo que, primero, ¿quién es él para decir que alguien es desequilibrado mental? Si por completo cualquier persona que sufre de ansiedad, depresión, también tiene un cierto desequilibrio y eso es que casi toda la población colombiana. Literal. Entonces, como que, bueno, primero me parecía atrevido y cuando... Yo nunca había visto el video y lo vi hasta ayer. Entonces, como que él me lo dice y yo como que cierro los... Como que hago esto, como... Ah, me está diciendo... Y lo que pienso es lo que él le va a decir. Pienso, ah, quiere ver que es un desequilibrado mental breve. Y comienzo... Claro, como que si él quiere ver de verdad lo que puede hacer un desequilibrado mental con sus chistes, creo que fue todo lo que pasó de ahí para adelante y me echaron. No, yo siento que se le burla porque es que le decía... No, pero ven, ven, hablemos. Y como que le valía haber decía hablado, no, no, pero ven, ven. Y el otro más se emputaba. O sea, desequilibrado. No, mentira, no, 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 jamás. No, póngale cuidado, para decir eso como que yo vuelvo a ver el video y refresco, es que lo tengo muy presente, como que él me dice, yo le dije, pues hablemos. O sea, si de verdad siente que tengo un desequilibrio, pues hablemos. Y el man creía que yo me lo iba a salir de los chiros y que me lo iba a amputar y que iba a coger que no sé qué. Y nunca iba a pasar primero porque a mí, Julián Turquillo, siempre me parecía una persona que quería incomodar desde lo que él dice. Y pues eso todo el mundo... En la casa todo el mundo lo hace. Desde Karen hasta Bola 8, Alfredo. Todo lo que decimos es una herramienta de doble filo, para uno y pues para la persona. Entonces como que él me dice eso y yo comienzo a pensar, realmente el tipo no está haciendo nada más que una estrategia para sacarme a mí de mis cabales. Y sinceramente, si a un comediante le dicen desequilibrio ambiental, creo que es un halago muy bonito. Uf. Porque realmente uno ve la perspectiva de la vida desde otro lugar, que es desde los chistes. Y si, bueno, han visto mis chistes o Valentina los testigo, yo hablo desde los chistes, desde una forma física, pero desde otro contexto que a lo mejor la gente puede catalogarlo como un desequilibrio. Y además, si hay alguien desequilibrado en la casa, es un man que escojo realmente. Entonces, sin problema alguno. Venga. Bueno, es con lo Tauro que está ahí con nosotros, el más reciente eliminado de la casa de los famosos. Oye, lo de Diana Ángel, ¿qué? ¿Eso fue rating o de verdad hubo amor? No, de verdad lo hubo y además que yo conecté con ella desde el arte, weón. Y me parece que eso de que, eso que dicen que las personas que se hacen reír, se enamoran más fácil, eso es que es evidente. Pero me empecé a dar cuenta con las relaciones que estaban surgiendo entre Sandra y Juan David, o Melfi y Natalie, que eso iba a terminar mal. Pero apenas empezó, yo dije, uy, eso va a terminar re mal más con esta mujer casada. Y cuando vi a Juan da con esa señora que puede ser la mamá, yo dije, no, eso va a terminar peor, eso lo va a terminar cuidando. Y terminó pasando. Y ambas relaciones ahorita están de roces tanual. Entonces cuando yo me empecé a relacionar con Diana, yo siempre le dije, y lo dejé muy claro, yo vengo cascado del mango porque yo termino una relación en noviembre y pues marica, yo no puedo permitir de ninguna forma que alguien que está de verdad dando sus sentimientos reales, pues como afectarlos en una competencia, eso siempre me pareció un... Primero no tengo, en este momento no quiero pareja, fue una realidad, yo no quiero pareja, por eso le decía una y otra vez, no, vayamos despacio, que todo se desarrolla como deba ser, como que todo fluya, le decía, que todo fluya, que todo fluya. Pero pues inevitablemente, ella en el encierro, mientras en cada vez que nos veíamos yo utilizaba voces o le hacía, yo nunca había hecho verso, marica, eso de versear, que de repente llegaba y Diana, hermosa estás esta mañana, hermoso como cuando me mando un plon de marido. Entonces como que ella se reía, yo decía, puede ser desde ahí y además, uno, era para pasar el tiempo con ella, como que sabíamos los dos que cuando nos divertíamos, el tiempo y el encierro era mucho mejor y una vez lo dije, yo preferiría, yo prefiero pasar el tiempo que esté en la casa pensando en cómo divertirme, hasta el tiempo en la casa pensando en cómo sacar a los otros, eso siempre para mí fue como lo que ponía por delante. Entonces, con Diana fue real, hasta que yo me di cuenta que pasó eso, luego ocurrieron decisiones que me tocaba tomar, como lo de la pieza, como ¿quién vas a llevar a la pieza? Y yo apenas leí ese mensaje, yo dije, uy, esta gente quiere que yo, epa, epa, pero no iba a pasar porque yo no quería, pues es que ¿por qué? Entonces ahora pienso como, de alguna forma, porque está mal que un hombre diga que no, imaginemos en este contexto, imaginemos que es al revés, imaginémonos que ahora yo soy la persona que todo el tiempo insiste, que quiere que sea, que quiere que lo inviten, eso es acoso, de repente. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, cuando no lo hago, de repente es que la rechazo, que soy poco hombre, me han dicho, en una cadena de televisión nacional, de por la mañana, no voy a decir el nombre, me dijeron que yo era gay, me dijeron un par de opciones, me dijeron, o la quieres, no sé qué, o es una estrategia, no sé qué, o te aprovechaste de Diana, o eres gay, y yo dije como, que no sea tan machista, o sea, de verdad estamos pensando hasta el punto de que si un hombre rechazó a una mujer, porque simplemente no quiere, ya es gay, creo que eso sí es demasiado desequilibrado. Pero si, digamos, ya en el hecho que fuera al contrario, o sea, a ti te terminan. Perdón, es que te ves muy chistoso. ¿Tú prefieres que te terminen, o sea, como por mensaje, texto, como que te mandaban a decirlo? No puedo. ¿O que te terminen en la cara? No entiendo. O sea, ¿qué prefieres tú, que te terminen por WhatsApp, por mensaje, o que te terminen en la cara? En la cara, alguna vez me terminaron por mensaje y eso es de lo peor que hay, porque uno queda como viendo el celular, diciendo, ¿qué pasó? Y además, las que me terminaron por el celular, y escuchen esta mierda, yo estaba enamorado de una nena que la familia era cristiana, no sé qué, y íbamos demasiado rápido, eso sí va rápido. O sea, cosa que no subíamos, y bueno, en fin. Y un día yo iba en el bus y me dice, oye, perdón, es que me enamoré de Dios, quiero terminar contigo. ¿Qué? Que Dios te bendiga. ¿Quién es Dios? Yo dije, Dios, Dios, Dios mío. Dios, o sea, Dios me quito de la germo, perro, si me entiendo, me hizo la doble, mi chucho. Con razón, con razón no cree en Dios, pero después de lo que le hizo. Entonces, sí, no, creo que es mejor de frente siempre. Tenemos, a ver, escuchemos la canción, no sé si ya la escuchaste. ¿Cuál canción? ¿Me va a llamar para escribirle la canción a Culotauro o no? No, claro, la escuché, estaba ahí. Llámeme que así va la canción para poderla hacer. Pregúntele a la jefa esta mañana. Es una canción que yo le escribí a Culotauro en esta casa, como la que escribí para la casa. Pero necesito ensayarla porque si no, no la puedo cantar. Hasta el cielo con tus besos me enseñaste que la vida es divertida si es en rima. Mientras me perdí en tus ojos, desde el baño a la cocina. Y hoy te agradezco por entenderme, por apoyarme y fortalecerme. Muy áspera. Y si el destino nos puso en el juego, a mí de tu mano no me da miedo. Y hoy te agradezco por lo vivido. Necesito escribirla, jefe. Ya, sí canta. Parce, qué voz tan brava. Que sí canta. Pero y escribir. Ah, además componía en la cabeza y eso es una gonorrea. O sea, poder tener la melodía y todo. Y lo hicimos desde la primera canción que hicimos para la Casa de los Famosos. Entonces fue como, desde que yo conocí a Diana, yo la conocí hace como, no me acuerdo. Yo estaba iniciando la carrera de la actuación y fui a ver una obra en la castellana. Y yo la vi y en ese día cantó, bailó y actuó y todo le creí. Dije, uff, admiración. De repente la encuentro y pues pasa lo que pasa y pienso, me enguaqué. Mujer tan talentosa. Y como que desde el arte siempre conectamos. Y para mí, Diana, como que hasta el punto que yo salí, me parecía que soy una mujer muy davigosa, entregada. Y creo que a lo mejor eso cuando uno es tan sentimental y además uno que es actor, uno de verdad se entrega, weón, de verdad. Entonces para mí fue muy difícil. Cuando yo la estaba viendo, ella me dice, cierren todos los ojos. Cuando vi y me oficiaron los ojos, yo los cierro y los abro porque yo quería como ver la energía, como me la estaba cantando. Como que para mí eso es lo realmente valioso y lo que pensaba en ese momento. Es como que voy a hacer una comparación y esto va a ser horrible porque comparar siempre es horrible. Pero cuando yo terminé mi relación con Sofía, eso fue en noviembre, un día antes de ir a Medellín con los de Fox News. Ellos tienen un show por allá en la Macarena, en fin. Yo termino y pienso, me parece muy triste, marica, no tener tiempo para una persona que de verdad lo ama a uno. Y como que uno le entrega toda la carrera y le da toda la energía, quiere salir adelante y lo que sea. Y de repente uno como que descuida muchos contornos esenciales como la pareja, la familia, incluso uno mismo. Entonces como que yo pensaba eso y fui a la sensación de, qué triste no poder tenerle el tiempo a, pues, de repente en un reality permitirme. Pero pues yo sabía que eso podría terminar de boca en boca, en chisme, en galones, en que ella se le era afectada. Y cuando me cantó eso fue como, de verdad, uno puede conectar desde el arte y eso es como, pues, muy chimba, marica. Sí, bonito. Qué chimba. Oye, hay mucha gente que pregunta que, porque si están en la casa y se supone que no tienen celulares, ¿cómo publican? ¿Quién les publica o qué en sus redes sociales? No, pues, cada uno deja personas encargadas. Yo dejé un equipo de cuatro personas que entrené desde diciembre y cada uno lo hice igual. La pareja, los amigos, hay gente que ya como la ciego y como Karen, que pues ya como trabajan en redes, tienen ya su equipo, que incluso creo que son su familia. ¿Qué te iba a decir? ¿Quién cuidó a tus perritos? Eso te iba a preguntar, ¿quién cuidó a tus perritos? ¿En Vale y qué? En Vale, Ñapa. En Vale, son dos perros que recogí de la calle y cuando yo voy a entrar digo, tengo que dejar a estas personas con alguien porque pues voy a estar cuatro meses. Yo tenía presupuestado estar afuera y no pueden estar solos, tengo que tener a alguien responsable a cargo. Entonces tengo un amigo que se llama Michael Chacón y él es ciego. Muy bien. Entonces, claro, como que los dejé con ellas y me tocó dejar encargado mis perros al ciego y mi hermana al ciego. Para que no fueran mierderes. Llegó y los perritos estaban cuidando al ciego y todo. No llegué y eran otros perros. Se habían robado dos perros. Pero sí, creo que confiaba tanto en él que le dejé mi casa a cargo y mientras yo estuve, digamos que él estaba pasando un momento económico muy difícil y no tenía donde quedarse. Su relación con su mamá no es la mejor. Entonces yo le dije, no, pues quédese en la casa y me cuidan los perros y ya. Yo lo mantengo ahí como también firme. O sea, ¿ya para afuera? No, yo creo que no lo... Perdón, yo creo que esto no lo hemos preguntado a nadie que haya salido de la casa a los famosos. ¿Cómo sienten ustedes desde adentro, siendo participantes, la química y la relación entre Cristina y Carla? Cada vez que aparecieron en la casa... Es que miren, el único contacto que uno tiene mientras uno está encerrado es Cristina y Carla con la realidad. Es el único, o sea, son las únicas personas que uno ve aparte de los que están en la casa. Entonces siempre veíamos a Cristina bellísima. O sea, cada vez que uno decía... Se agarra. Marica, Cristina y Carla, yo no sé quién las viste, pero es preciosa y estábamos seguros que cada día que pasaba... Pero a veces las odian. ¿Qué las odian? Uy, es que a veces les ponen las pintas también. No, a mí no me parece. Me parece que las visten bastante bien, igual es que en televisión. Bueno, en fin, el punto es que para nosotros la percepción es que son como el único contacto que hay, entonces es demasiado importante verlas, pero uno le agarra un afecto a esas personas increíbles, marica. O sea, es como que literalmente es lo único que uno tiene para ver afuera de lo que ella está viendo y a veces lo que está pasando en la casa son mierderos, chismes, bromas. ¿Por qué críticas que ellas dos no se las llevaban bien presuntamente al principio? ¿Ustedes sentían eso? No, jamás. De hecho, sentíamos que se complementaba muy bien porque Cristina tiene una energía muy diferente a la de Carla. Sí. Carla es como... Está loca. Carla es como la que le gusta ver arder en la casa, como la que le gusta el chisme, como la que le gusta la maldad. Y Cristina es la boncadosa, la tranquila y eso es una... O sea, como que se complementan completamente. Estoy hablando como un imbécil. Es que salí, perdón. Venga, preguntas rápidas de qué hay, qué no hay y todo lo que se les ocurra de una vez. ¿Tienen usted reloj dentro de la casa? ¿Saben qué hora es? ¿Saben qué día es? Pillen. Nosotros entramos y nos dimos cuenta que había un hornito donde de repente había como una hora y dijimos, ¡ja! Le vamos a ganar al juego. Y de repente como que el primer día pensamos que era la verdad, ¡marica! Y después nos dimos cuenta que era día y aparecían que era como las 7 de la noche. Dijimos, no, está mal. Está mal. Nunca, nunca hay conciencia del tiempo, nunca hay conciencia de que a veces cuando nos dijeron que era Semana Santa, dijimos, oye, Semana Santa, o sea, estamos de Viernes Santo y todo lo que fue esta semana fue puro pecado. Entonces no hay conciencia del tiempo. Ahora que saliste, ¿ves la casa de los famosos o solo has visto lo que pasó contigo? Salí hace tres días y salí lo que más me ha como confrontado, como el hecho de Diana Ángel, mi relación anterior, como que siento que son cosas que siempre quise tener mis relaciones bien protegidas porque este mundo es de personas que les gusta hablar y decir cosas por decirlas y eso tiene que ver con que pues eso a la larga pues pueda afectar. Entonces digamos cuando yo me enteré después, apenas algo me dijeron que había una emisora radial que había dicho, no voy a decir cuál, una persona que no sé qué tiene en la cabeza. Una desequilibrada mental de peluca rosa de sombrero. Dijo como que yo todavía tenía novia y que mi novia, pues no sé si dijo el nombre o qué, pero cuando yo me enteré que dijeron eso y que la habían invitado al programa mañanero de este canal nacional, dije, no, no, ¿qué hizo? Parece no, 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 pero es que, a ver. No, pero no está hablando de ti. No, 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 yo creo que en la defensa de la persona. O sea, yo los veía claro, ¿uno qué se va a enterar? Yo sinceramente no me veía con Colota, habrá hace muchísimos meses, con Sofía tampoco hablaba hace mucho rato porque ahí pues nos seguimos. Yo sí debí preguntarle antes, pero estábamos hablando como de la relación con Diana, el primer pico que pues muestra en el aire y yo, pero qué pensará la novia, no dije nombres ni nada y eso a mierda se escaló, perdona. Se escaló, se escaló hasta que la invitaron al programa, pero igual... Cuando la vi yo, uy, mierda, chamo. Igual sabes, como que en una primera instancia dije, ah, juegue, puta, la cagué, porque yo lo que menos quería era que pasara a ella y que ya no la tocaran un poco también. Cuando yo salí de la relación dije, yo quiero que tú estés tranquila, yo siento que en este momento yo no te estoy dando lo... Es que, marica, de verdad, hay gente, hay veces que uno tiene que ser consecuente y decir, yo no merezco a esta persona porque a esta persona no le estoy dando el tiempo, no le estoy dando su lugar y yo quiero que en este momento nada de lo que vaya a pasar allá... Es que ni siquiera magnifique lo que podía llegar a hacer en la casa de las famosas, pero igual te agradezco porque ella fue a ese programa y se portó como una dama, como una señorita, como una mujer muy inteligente y muy centrada en lo que realmente ella quiere y con lo que pasó, entonces también fue bueno que ella pudiera ir a aclarar las cosas. Y habló súper bien de vos. A mí se me quedó una duda de lo de la casa, Robert. Uno como colombiano es experto en encaletar cositas y meter cositas a todos lados. ¿Hay alguna forma de meter, ahora que ya estás adentro, porque ya estuviste adentro y que estás afuera, ¿hay alguna forma de meter un celularcito o alguna cosa allá? Con esa voz pensé que me ibas a decir fentanilo. ¿Qué necesitas? Es que hoy en día, hoy en día le decimos celularcito. No, no porque esa parte de lo que nos pide la cadena y dicen como no pueden entrar A, B, C, D y son como todas las letras. Entonces sabíamos que lo que podíamos entrar, ropa y ya. ¿Y qué? Pues si te lo cogen, te sales, bueno, ni pueda que no te paguen, entonces es más tonto. Oye culo, ¿con quién tendrías y con quién no tendrías una amistad cuando se acabe el reality? No, yo creo que, pillen, yo siempre lo dije, yo creo que el mismo juego hace que uno como persona encuentre cosas que uno no ha experimentado. Por ejemplo, lo del golpe en la mesa con bola 8, yo cuando le pegué el golpe a la mesa dije como que, ¿hasta dónde me va a llegar esto? Yo nunca te había visto así. No, yo nunca me comporto de esa forma, entonces cuando me pasó eso yo dije yo por comer algo, lo que sea realmente y por comer tranquilo, que para mí es una actividad digna de toda persona, como comer tranquilo. Entonces cuando digo eso me refiero a que el mismo juego lo empuja a uno a reconocer cosas que uno ni siquiera sabe de uno mismo, me hago entender. Entonces creo que tendría una amistad con cualquier persona, con todos, marica, con todos, con bola 8, con truquillo, con Marta, con cualquier persona. Solamente que el juego es el juego y una cosa que me dijo muy sabia Alfredo fue que, me dijo papi, para mí el juego termina cuando yo cruzo la puerta. Para mí ya todo se queda atrás y vuelve a empezar la vida, yo dije, es verdad. Entonces como que no, no hay por qué guardar rencores, no hay por qué decirle que uno es un cáncer a las personas. Comedia, ya tienes showcito, quieres hacer, te gustaron los realities, irías a otro reality, ¿qué viene con media contigo? ¿Con media? ¿Media? ¿Qué viene en la comedia contigo? ¿Media? Bueno, ¿media? No, mentira. Ya lo dijo. No, yo a Colotabro me prometí no volverle al trago jamás. No, yo odio, o sea, yo no tomo porque bueno, tengo el pasado con el alcohol, porque mi papá era muy alcohólico y en fin. Pero un día con esta mujer estaba haciendo un live y yo me tomé como que seis de tequila, seis shots. ¡Hoylo! Seis botellas. Eran como, o era, fue más. Era mucho. Bueno, era mucho, en un punto yo como que brindó y digo, eh, salud y hago esto. Y luego al día siguiente me levantó en la cama y no me acuerdo de nada, borré el cassette completamente. No, y eso se terminó mal. Sí, alto mierdero, alto mierdero. En fin, el punto es que, eh, espera, ¿cuál era la pregunta? La comedia, ¿tú tienes su podcast ahora? ¿Qué sigue en la vida de Colotabro? Uy, es que el año pasado, el año pasado cerró de una forma tan desordenada que aspectos de mi vida, como repito, mi familia, mi pareja e incluso mi trabajo terminaron como uff. Porque realmente yo creo que a veces uno no puede jalar la gente a nada. Y yo siento que, yo siento que el proyecto de por la ventana es posible que acabe, o por lo menos por un tiempo, mientras todo esto de la casa se soluciona, mientras termina el proyecto, en fin. Por ahora mi proyecto central se llama Anula esas palabras, que es un show que grabé hace un año. Y casualmente el show de Anula esas palabras, escuchen esta mierda. El show tiene que, y habla un poco de la religión, ¿saben? Y de cómo fue mi paso por la religión y como lo de la tierra, mi mamá, en fin. Entonces es una hora y media que tengo grabada de chistes que tienen que ver con eso. Y lo voy a sacar apenas terminé la casa. Voy a tener este tiempo que dije, bueno, salí y tuve que salir ahora, entonces me voy a poner acá, ya no puedo esperar a que me llegue todo. Entonces voy a sacar ese especial por YouTube, lo voy a mandar al programa y voy a vender el link. Pero es que claro, ahorita es como calmar, o sea, calmar un poquito como, ahora la gente te ve. Yo, sinceramente yo te veo, yo pienso en comedia, pero la gente te ve y piensa en la casa de los famosos. Yo sí, pues también esperaría. O mientras se pasa como lo de que me relacionen solo con eso, seguiría en otra cosa. Oye, ¿puedo preguntar lo que yo quiera? Lo que quieras, con esa peluca, lo que quieras. Pídeme lo que quieras con esa peluca. Me escribe un amigo y me dice, si va a tener a culo Tauro, no lo deje pasar a ese socito la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que pasó y si fue verdad o no de un falso secuestro que comenzó como broma y terminó mal a los Camilos, a los de Fox News? ¿Pasó o no pasó? Sí, eso pasó, solamente que no voy a entrar en detalles porque ellos pues son muy reservados con el tema. Creo que no fue una experiencia buena para ellos, entonces fue muy divertida, eso sí, marica. Todo lo que nos cuestan. ¿Cómo así? Y rayo, entre lo divertido y lo trágico fue una broma, pero pues entrar en detalles y se habla de gente que no está y eso no se hace. ¿Así fue verdad? Punto. Fue verdad, obvio. ¿Pasó y pregúntele a ellos? Epa, epa, epa. Ahí. ¿Y por qué tu amigo y cuaputa no escribió cuando estaban los Camilos aquí sentados? No, pues ¿por qué? ¿Por qué tu amigo no te escribió el chisme completo? Más o menos, más o menos. Porque tu amigo no lo secuestra. Oiga, es Culotauro que está hoy con nosotros en Impresentables de los 40. ¿Viste los ocho posibles nuevos integrantes de la Casa de los Famosos? Sí, los vi y conozco solamente un par. ¿A quién conoces? Conozco como a Pulgarín, a Sebastián, a la nena que orina y se toma las orines, como que alguna vez la vi. ¿Qué? A la barbiloquita. Ajá, y una chica, no sé cómo es el nombre de ella. Poporras. Pero entonces se hace llamar diosa también. ¿Ella? Sí. Ok, bueno, la había visto a ella, alguna vez la vi en un podcast, en un clic que me mandaron de la orinoterapia, en fin. Pero no conozco a los demás, sinceramente. El hermano de Pipe Bueno, creo que lo conoce el hermano de Pipe Bueno. Y realmente no conozco a muchos, pero hoy me enteré. Hoy me enteré que se hace en Tamayo. Vi un clic del man diciendo, ay, el hermano fue no sé qué, porque no dijo que la exnovia lo estaba esperando afuera. Y de repente otra nena que no sé quién es, se levanta y dice, ay, amigo, es Colombia, culotaro, tiene novia y no sé qué. Entonces me parece, yo dije, ah, porque salí esta semana y por lo menos no es la otra. Porque me hubiera sido, que me lo diga en la cara hubiera sido tan chimba, porque hay tantos chistes, Sebastián, te lo juro. Tú eres el hijo de Jesús y nadie te dice nada. Sebastián fue el ex protagonista, pues no es protagonista, pero estuvo en protagonistas de nuestra tele. Y en un montón de reality yo he visto muchos clips del man, solamente que creo que el personaje del man. Es que pillen, hay una energía que, hay una energía en el reality, eso sí lo voy a decir, que siento que hay unos que imprimen. Hay momentos en que uno puede ver realmente la persona, que uno de verdad está hablando de cualquier cosa y uno dice, ah, esta es la persona. Y como la 8 me pasó, con Truquillo me pasó, que yo hablaba con ellos y decía, este man es una chimba. Pero de repente pasaba algo como medio polémico y se convertían, era como otra persona completamente. Entraban en personaje. Sí, y el punto de eso es que yo creo que cada una de las personas que está ahí tiene un perfil específico y por eso creo que están ahí, ¿saben? Pero algo que yo me juré es de que entré y eso tiene que ver con una charla que tuve con alguien en México y con Gabriel Murillo que me decían, como usted no puede permitir que por nada el juego ni por nada lo que pase allá se pierda su manía, porque usted pierde su manía y usted pierde todo. Usted puede salir con 400 millones, pero si usted está diciendo otro, la gente que lo siguió o la gente que lo conoce va a estar esperando ese otro. Y los que lo siguen van a decir, usted no era eso. Entonces por eso, desde que yo entré dije, vamos a hacerlo con chistes. Y pase lo que tenga que pasar, no me voy a bajar del beat, de los chistes, de las bromas, de los comentarios que yo sé hacer. Solamente que me di cuenta, la primera semana yo la sufrí una gonorrea. Vale, la primera semana yo me acostaba, o sea, ni siquiera podía acostarme, yo me levantaba y decía, no, ¿dónde voy a ser chistoso? Porque las risas para un comentario se vuelven como una droga, realmente como el efecto de la dopamina para uno. Y esa energía específicamente del escenario no está en ningún otro lugar, en ninguno. Entonces yo pensaba, va a ser muy difícil mi estadía acá, si no encuentro la forma de hacer chistes. Pasa un tiempo y comenzaron a ocurrir que los chismes, que las bromas, que lo de Natalie, que lo de Juan David, que lo... Y yo empecé a escribir en las noches chistes. Entonces todo el mundo se acostaba y para mí mi momento creativo es estar a solas y hablar conmigo mismo. Entonces yo me lo pasaba por ahí, por toda la casa, como... Ah, perfecto. Ah, no es desequilibrado, es creativo. Es muy diferente. Es diferente, sí, Julián. Entonces, claro, mientras escuchen esto, y esa era mi estrategia. Creo que la única estrategia que tenía era esa, poder hacer chistes para el día siguiente y que fueran muy buenos para podérselos contar. Por ejemplo, entonces estaba el Team Infierno y el Team Cielo. Entonces yo les contaba chistes del Team Cielo al Team Infierno y viceversa. Y dicen, ay, sí, muy chistoso. Y de repente encontraba un momento cuando todos estábamos juntos y contaba los chistes. Entonces como que yo dije, ah, 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 aquí es. Aquí es donde voy a encontrar la forma de hacerlo. Y luego surgió un personaje en la casa que se llamaba Elzo Mofa, que es un regalo para Diana. Como que teníamos que darnos unos regalos de día a San Valentín y todo el mundo, ay, voy a hacerte un postre, ay, una carta. Y yo, pff, voy a hacer un personaje a Diana. Entonces como que le regalé ese personaje a Diana. Y me di cuenta que el personaje era tan tierno que todo lo que decía era muy incómodo, pero nadie podía decirle nada porque era muy tierno. Y lo que él estaba hablando no era mierda, era lo que estaba pasando. Entonces fue la forma como yo pude ir sacando esa energía de, ay, no sé qué voy a hacer acá. Y yo la encontré, la encontré, la encontré. Y ya después eso se fue hasta el punto de que estoy aquí con ustedes, amigos. Si tu pareja hubiera sido Natalia Humaña y tú fueras Alejandro Estrada, ¿Hubieras entrado o qué hubieras hecho? Uf, uy, no sé qué pensar de eso. Hazlo bien, sin ser políticamente correcto. Lo que pasa es que se hablan de muchas cosas, que teorías que son estrategias, y yo salgo y hay gente que dice que eso fue una estrategia, pero yo creo que si es una estrategia poner en juego la relación de 12 años y uno ser el hombre y decir, listo, ve y haz lo que quieras hacer, pues eso primero es, creo que nunca he visto algo tan... Bajo. No, tan desequilibrado mentalmente. O sea, poner tanto a una pareja, si es una estrategia, ojo. Si no, pues y si todo ocurrió, como a Natalie le pasó, yo le dije a Natalie que me pareció que quizá el lugar no era el indicado para que ella encontrara esa valentía de poder decir, mi relación es perfecta, lo tengo todo, no me falta nada, pero teniéndolo todo, me siento vacía. Y siento que tener un hombre perfecto, también estar en boca de todas las personas y creer que uno tiene que ser políticamente correcto y la pareja perfecta, eso también, imagínese estar en una prisión, eso es horrible, debe serlo. Ella tomó la decisión en la casa, que yo también veo cómo voy mal. Hay más formas. Hay otras formas, ¿no? Pero pues lo hizo finalmente, si yo fuera Alejandro Estrada, si hubiera entrado, creo que lo que hizo el man también fue un señor y pues no se imaginan lo divertido que fue ese momento. Yo siento lo mismo. Yo estaba a espaldas y yo decía como, o sea, yo en ese momento yo tenía una técnica que era cuando llegaba al congelado, yo dejaba la boca abierta. Entonces cuando llegó Alejandro, yo cuando dijo, amor mío, y Natalie hizo, yo, ay, con la verdad. Porque es que es salda. Y yo intentaba mirar para allá, miraba los deseos y no, yo no había un culo, marica. ¡Qué rabia! Pasaron todos los minutos que ocurrieron con Alejandro, fueron para mí como, ¡Ay, con la verdad! ¡Lo estoy haciendo esto! Y claro, para mí, los chistes que después desencadenaron esa visita fue un gran regalo, por lo menos para mí. O sea, en el buen sentido de la palabra, para poderme ayudar a escribir chistecitos. No me distrae, marica. Bendito. Pues es culotauro que está con nosotros en Impresentables de los 40. Vamos con preguntas impresentables. Santo Dios. Suéltelas. No, pero a ti, a él lo va a cuidar. A él lo va a cuidar porque yo sé cómo son esos contratos. No, vea cómo me cuidó nombrando a mi exnovia. ¡Gracias, Valentina! ¡Oígana! Gracias por cuidarme, no me cuide tanto. ¡Tórenme los dos culos! ¡Oye, perdón! ¿Mayor complejo? Eh, que mi papá hubiera sido alcohólico. Peor y mejor invitado que has tenido en Por la Ventana. El peor invitado fue Jimmy Vázquez y el mejor invitado fue Miguel Rincón, que es el que hace... Lo amo. El perifoneo, el clásico perifoneo que está en todo Colombia. ¡Aguacates! Oiga, señora Niñolina. ¡Uf! Ahora llegó el aguacate. Oiga, pulpito bonito. La pepa la puede sembrar y hacer otro. Ese personaje fue para mí. Amigos de este sector. ¡Uy, lo amo! ¿Qué? ¿Por qué Jimmy Vázquez fue el peor? Muy aburrido. Creo que estaba poniendo ahí un personaje para quedar bien, entonces fue raro. Incomodísimo. Le va a tocar volver. Le va a tocar volver a Jimmy Vázquez. ¡Uy! Los Jimmy son pa' mierda. Sí, qué horror. Perdón, ¿lo trajeron acá? Sí. ¿También? Bien dijo que el peor podcast del que había ido era... Por la Ventana. No, 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 hijo de eso. No, no, no. ¿Estaba masoquismo o ternura? Uy, ambas. Un poquito de las dos. Combinadas. Para combinadas es lo mejor. ¿El peor error que has cometido en tu vida? Uff. El peor error que he cometido en la vida, quizá... ¿El peor error? Me digo, no, Ria. El peor error no ha sido cojo. No, es una culpa mía. Yo, de pronto, de los peores errores fue... Quizá no haberle creído a... No sé, como no tener tanta confianza quizá. Antes de la casa de los famosos. Y no puedo decir que yo soy la persona más segura, pero es un error no confiar en lo que uno tiene. Y me pasa un montón ese problema de autoestima y de sentir que lo que uno hace no es suficiente. Es un error para todos ¿Te arrepientes de haber entrado a la casa de los famosos? Jamás, fue la mejor experiencia que he tenido en mucho, mucho tiempo Y fue de esos momentos en que uno se, justamente con mi respuesta anterior Como que uno se demuestra que es capaz de muchas cosas En encerrar una casa llena de cámaras ¿Eres tóxico? No, ¿para qué? En la relación Ah, no ¿A qué reality te gustaría ir? ¿A qué reality me gustaría ir? Sí, si pudieras escoger pues No veo tantos realities de buenas Como que no veo tanto Lo que más me vi fue la casa de los famosos para entrar a la casa de los famosos Ah, ok Pero no, cualquier reality que quiera dar estupidez, ahí estoy ¿Sabes yo cuál creo que ganarías? LOL Uy, LOL Me gustaría ir a LOL Yo también, creo que lo Estoy segura Pero fijo, ahí vuelve y va a Ola 8 O de Anagen O Alejandro ¿Te has agarrado con alguien en la comedia? ¿Comediante? Sí, una vez me agarré con un man que se llama Tato Acosta por ladrón, usurero mentiroso, hijo de zorra Uf, pasito Yo supe ese chisme Bueno, aclaremos un poquito, hermano Como que, digo lo que dije Bueno, de pronto lo dijo de zorra, no me consta Pero lo demás sí lo puedo ratificar Y es que, como que le decía a comediantes que les iba a pagar una suma Y él acordaba otra y se ganaba una buena luca Y a los otros comediantes les pagaba chichiguas Y a un amigo que amo demasiado, que se llama Harrison Murillo Le dio 50 lucas, mientras le prometía 200 Y había cobrado como un millón por él Ay, no Ladrón suelo Pucha, pero se ve en todos lados esa vaina ¿Cuál es tu mayor frustración? No haber hecho reír a mi papá ¿No? ¿Qué? No haber hecho reír a mi papá tanto Como que nunca fue en un show de stand-up y, uff, marica Me arrepiento mucho ¿Qué es lo más preciado que tienes? La comedia ¿Cuál es tu vicio? La comedia ¿Fumas marihuana? Sí, fumé marihuana y probé todas las drogas Menos peyote No me gustó tanto el... ¿Crocodile? No, mentira, no No, no, mentiras No he probado muchas, pero sí, claro He probado marihuana ¿Qué creador de contenido te gusta y cuál no? Me gusta mucho lo que hace Rubigol Me parece que tiene una postura muy tranquila que es él Y usted lo conoce y es él Entonces eso es muy valioso Y que no me guste Sí Uy, hay una nena que hace radio que se llama Valentina No, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Hay mucha gente Es que no No puedo decir un nombre Pero esa gente que dice Amigos, acompáñenme a ver Hay un señor que está vendiendo aguacates Y se le acabó el carrito Acompáñenme Señor, ¿cuánto valen esos aguacates? Y el señor, o sea, como que ese tipo de contenido Me parece tan deplorable Sí, sí, claro De acuerdo completamente De ospeyes Sí, donde hay una cámara al frente y están grabando algo que supuestamente nadie está viendo Ah, y de repente le dan plata al man y eso es como la dignidad, la dignidad de esa persona ¿Dónde queda? Yo quiero saber algo, culo, ya personalmente Yo, la verdad, no sé ¿Qué son las manchitas que tú tienes en el brazo? Se llaman hemangiomas y estos son como unos lunares que nacen cuando Perdón, sí, hemangiomas o síndrome de mafuchi Y normalmente esto solamente da en un hemisferio O sea, solamente da en el izquierdo o en el izquierdo o en el derecho Pero yo lo tengo cruzado, yo lo tengo aquí en la pierna Lo cual es mucho más raro aún Entonces cuando yo iba al médico con mi mamá me decían Mamita, descubrimos algo en su hijo y su hijo es una persona, uno en un millón Y mi mamá, bueno, sí, pero ¿y qué? ¿Cómo quito las manchas? Me decía ¿Qué hay con las manchas? Y normalmente da porque, según entiendo, a la hora de nacer Como que uno cierta el cambio de presión a la hora de desprenderse del hilo conductor Del horror Del cordón umbilical Como que ocurre un cambio de presión y hace que algunos niños, personas Nazcan con eso en la cara, sobre todo, o en las manos Pero es chimba, ¿no? Sí, yo en algún momento lo odiaba Y maricas, se los prometo que para mí era un complejo tan grande saludar con esta mano Uy, cuando todo el tipo saludaba con esta mano, ¿no? Como bueno, entonces yo saludaba con esta Las cizadas de bandera me hacía con la otra mano El juramento de la bandera era con el piloto izquierdo Todo izquierdoso, pero por miedo No tenía que ver con mi sentido político Sino porque odiaba que me dieran las manchas Y en un momento de mi vida dije como Ay, ya, es mi marca Y además, quitar Ahora es más barato, pero en una época valían como Dos centímetros de piel, valía como siete millones Quitarlos con láser Y después dije, ¿para qué? Se hace parte de mí Y ahora en la comedia lo aprovecho Entonces, se hizo parte del camelo Lo más lindo que O sea, yo me di cuenta De esas manchitas en un muñequito En un dibujo que tienes En un... Sí, un dibujito que te hicieron Algo así Y yo ve como así No me he dado cuenta que tenía eso No, Valentín Pero hay mucha gente que pregunta La menos detallista ¿Y por qué solo usas sudaderas? O sea, pantalón de sudadera Porque para un hombre, no sé Creo que le pasa a muchas mujeres Piernonas o nalgonas Y lo vi con mi hermana Y era muy chistoso Porque ella compraba jeans Y yo compraba jeans Y se nos desgastaban en la... ¿Saben? En la entrepierna En la niés, ajá En la entrepierna Y se me rompían todos los pantalones Y claro, yo era muy... Siempre así Yo fui muy gordo de pequeño Y cuando adelgacé Seguí siendo de talla grande abajo Fue muy raro Y los pantalones de jean Los drill Los smoking Es incomodísimo Por eso en la Casa de los Famosos Cuando me decían Lleva ropa elegante Yo prefería llevar un moñito Porque era lo que te ve Y ya me desentiendo de esa vuelta No quiero estar incómodo Y además caminar Ya nomás caminar Para mí es incómodo Oye, pero sale Está muy bonito la Casa de los Famosos ¿Bonito cómo? De cuerpo y de todo Parica, pues el hambre El estrés El buhala, la mía, la calor No, pues creo que allá Si fue como O nos vamos a distraer Haciendo ejercicio O cuidándonos Pero al contrario Yo sentí que salí Como un poco Flaquito Como Bueno, a lo mejor Tiene que pasar así Pero gracias, amor ¿Quién es tu comediante favorito? Colombiano Gabriel Murillo Y Camilo Sánchez ¿Chica? ¿Chica? Hay una nena en pasto Por favor, tienen que ir a verla La gente de pasto O los que no la ven Rebeca Rigos Tiene como 21 años Debe tener 20 años Y es crack, crack, crack Es una niña Deberían ver ese tipo de comediantes Y ya Creo que esa mujer La gordita ahí me encanta Uy, no saben cómo sufrí Cuando se fue la gorda Lloré como un niño Porque yo sabía que ella tenía mucho por dar Y por andar en chismes ahí Que ni siquiera eran de ella Me la echaron ¿Quién crees que gane la casa de los famosos? Tengo tres postuladas Karen, Marta o Ornella ¿Por qué? Porque me parece que son grandes competidoras Cada una tiene como Cada una tiene diferentes matices Karen es sardónica Es frentera Tiene muy buen ritmo Maneja el cuerpo muy bien Y ella no es actriz Y es muy gestual Me encantaba Marta es una gran competidora Yo por eso la nominé No porque quería que saliera Sino porque me parece que Siempre lo dije Mientras fui líder Fue como bueno Si vamos a hacer una competencia Me dieron la opción de escoger un equipo Yo dije Vamos a hacer un equipo que sea cuánime Que sea equilibrado Y esa misma forma fue como salir Dije bueno Vamos a poner a alguien Que sé que tiene mucho para dar Y además vamos a poner la placa Mela Y Marta pues es una gran competidora Y Ornella es muy creativa O sea no sé cómo la vean afuera No he visto nada de Ornella Ni de Marta Ni de Probablemente he visto muy poco La que son los famosos Apenas salga Apenas salí Pero Ornella todo el tiempo Estaba creando marica Y algo que yo admiro O que admiren la casa Es que Los que estábamos todo el tiempo Pensando en qué hacer Era mejor que estar durmiendo Por ahí creando estrategias maricas Que hacía parte del contenido también Pero Ornella todo el tiempo De la cámara Hola amigos de Latinoamérica Panamá y Colombia Hoy vamos a hacer En el Pinky Show Yo al principio Me caía como un orto Como un orto Pero con el tiempo Me dando cuenta De que tiene un corazón Además de que es de una mujer preciosa No le da miedo Decir que está operada No le da miedo Decir lo que le pasó con el ex No le da miedo nada Y no le da miedo llorar Pero algo que yo le dije Antes de que me fuera A la casa de los famosos Le dije Usted apenas se dé cuenta De lo valioso que es Llorarle a alguien Y que muy pocas personas En la vida merecen Las lágrimas y las palabras De uno Se va a dar cuenta Que tienes un poder Muy importante Y Ornella Para mí es de las que puede ganar Hablemos de Mafe Walker ¿Le crees? Sí Yo apenas veía los videos De Le amo Te da Yo decía Re manfarrona mi socia O sea Ya que Pero cuando la conocí Le creo a lo que O sea Le creo a la energía Que veo en ella Yo nunca he visto un alien Yo he tenido algunos contactos Que le comenté Y ella me dijo Amor es un contacto Y yo Ah ok Ya lo sabía Sí Es un contacto Mira lo tengo guardado En el celular Realmente cuando yo la Cuando empecé a verla Y a Pues a sentir Que lo que ella está O sea Ella creo que Le importa un culo Si los demás creen o no Desde que para ella Sea real Para ella es suficiente Y eso está bien Y le creo a eso Entonces por esa misma energía Yo le preguntaba Y me lo aseguraba Y me lo contaba Y lo que me decía Para mí era tan real Que yo dije Sí le creo Le creo Y Mafe es una mujer humana Usted tiene una humanidad A pesar de que crea los aliens Tiene una humanidad increíble Le creo todo Pregunta Ciamia 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 Idiota Sabes hablar A mentiras ¿Cómo fue La parte De los gases En la casa de los famosos? La parte ¿Vieron eso? Y yo no he visto nada de eso Pero No muestran No muestran Por eso te estoy preguntando ¿No muestran? Nada Marica Yo con Alfredo No la pasábamos cagándonos Como que O sea Como que al principio Todo el mundo sabía Que pues obviamente La comida O algunos comidas Como que afectaban más a otros Sobre todo cuando uno estaba en el baño Y yo nada por allá Y yo decía Epa Epa Ya tengo a mi nominado Pero me di cuenta Que con Alfredo Era la única persona Con la que El man se cagaba ahí Y me tiraba al gas A todos los hombres Hemos hecho eso Seguramente las mujeres También como que se cagan O ya sea que le pasé En el peón Uno por al frente Y uno no sepa Que se están cagando Hasta que uno hace Usta O nos cagábamos O nos cagábamos Y empezábamos Como a dirigir el peón Hacia la cara del man Luego yo como que Eso era muy bueno Como que él se cagaba Y hacía el gesto Y me lo mandaba Y yo lo recibía Y lo guardaba al bolsillo Y yo le decía Pa' más tarde ¿Quién es el más podrido? ¿El más podrido de todos? Pantera Uy perro Perro Mantiene una orquesta Vallenata En el culo Que ahí en la noche Así de largos Se los prometo Sí pero Sí Pantera Los ronquidos ¿Quién tiene los problemas Ronquidos? Me decían que es que yo roncaba Y yo no sabía que yo roncaba Pero me decían que solamente Era cuando me acostaba Oca arriba Pero de los que más roncaba De pronto era Sebas Seba lo escuchaba En unas serenatas también Melas Nos acostábamos Y la paga Pero me era un festival en la casa Tremendo Bueno y ya para terminar Nosotros tenemos Un propósito Un trend Que es saber Y contarle a la gente A los oyentes A qué huelen los famosos En Colombia Todos los invitados Te voy a oler Si me permites Dos partes De tu hermoso cuerpo ¿Qué está pasando? ¿Qué le iba a decir De tu hermoso culo? Hay más partes solamente Que dos partes Una y la otra No, no, no A qué huelen A qué huelen A ver Tu cuello y tu axila ¿Me permites? Bueno primero ¿A qué cree usted Pipe Que huele? Uy Debe de oler a Con todo cariño Debe de oler como a Armario Como un armario Como al rincón de armario Que usted lleva 15, 20 días Sin organizar Y sin ver Sí Porque acaba de salir De la casa de los famosos Y toda la vaina Entonces yo digo Que huele como a guardadito ¿Tú a qué crees Que huele Roberto? Yo no siento Que tenga chucha No siento Y el cuellito El cuello También como guardado Sí, sí Yo relaciono unos olores Con culotabro Pero porque lo veía Comer mucho eso Aguacate Y como maní Uy huele rico Aparte el cuando se presenta Suda mucho Entonces tengo miedo Pero vamos Bueno arrancamos con cuello Se fue pues Valentina Según Valentina Huele a tienda de esquina Te quedó la nariz michelada Digamos Yo sabía que sudaba Pero nunca la había tenido tan cerca Marqués no me eché desodorante Hoy la verdad Bueno Gracias Valentina No, axila bien De toxinas andamos bien Si no te echaste desodorante Y el cuellito huele rico ¿Te echas perfume? Sí Está rico O sea, pero suavecito Como para él Como que para que lo abracen Y se sienta ahí en ese momento No sé qué decirte Pero huele muy rico Pero bien O sea, no va para el fondo de la lista No, cero, cero, cero Huele rico Farsi alerta Está solo ahí No, pobre alerta Pobre alerta 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 El cuesta huesos Acá sí Uy, marica yo Amé alerta No lo vaya a abrazar Porque lo deja de amar Es que no lo vuelas No lo vuelas Que se acaba el amor No se le acerque A mí se me cayó un ídolo ese día Ay, señor Uy, feísimo Muy fuerte Bueno, pues es Culotauro Que está con nosotros En Impresentables de los 40 Qué bueno verlo por acá En medio de todo Qué bueno que ha salido Para poder hablar con usted De la casa de los famosos Debo decir Y lo confesé al aire en su momento El único voto que he dado En un reality En la historia de mi vida Se lo di a Culotauro Para que lo echaran Pero ese fin de semana Pues para que se quedara en la casa Pero al final Terminó usted Saliendo por una mínima diferencia Bienvenido a los 40 A su casa Cuando quiera pase Y qué pena Pues haber armado Con una periodista Que trabaja con nosotros Ese pequeño Pues rumor Ese desliz No, marica No pasa nada Los 40 principales Gracias No dejen de escuchar Esta emisora La rompen Siento que Pasó por la casa de los famosos Agradezco siempre A VIX A RCN ¿Lo voy a decir? Sí, claro A RCN A VIX Por haberme invitado A la casa de los famosos Para hacerme parte De la primera casa de los famosos Y saben A diferencia de otros competidores Que salieron Que me dijeron Que salieron re afectados Y que no sé qué Si me siento muy tranquilo Porque creo que lo que fui a hacer Es lo que he hecho Hace cinco años Que he hecho chistes Hablar de lo que sé Desde la estupidez Bueno Es Culotauro Que es tan impresentable De los 40 Aplausos A Culotauro ¡Oh!